Andrés Tobón Villada, secretario de Seguridad de Medellín, dijo que en lo que va de la actual administración municipal se han capturado y judicializado 135 cabecillas de bandas criminales. El funcionario manifestó que estas personas llevaban hasta 25 años liderando estructuras delincuenciales y resaltó que quienes los han reemplazado son capturados en meses. Tobón Villada destacó que tanto a los 11 grupos organizados delincuenciales G.O.D., como a los 84 grupos delincuenciales comunes organizados G.D.C.O., se les han dado golpes contundentes por parte de las autoridades de Medellín. Hoy el panorama criminal que tenemos y que mostramos es un panorama totalmente diferente al que teníamos en 2016. ¿Por qué? Porque los de 2016 están todos hoy capturados y los que aparecen hoy saben muy bien que a partir de hoy que tienen su alis publicado y que posteriormente tendrán sus nombres y su identificación plena publicada, tienen que empezar a descontar los días y los meses que les quedan en libertad. El secretario de Seguridad lamentó que muchos de los cabecillas capturados y que hoy están pagando penas en un centro penitenciario continúen con su actuar criminal desde estos lugares, por lo que pide que se dé una desconexión absoluta de estos delincuentes desde el proceso de judicialización.